Y bien, vamos nuevamente con noticias locales y les contamos que en Lambayeque cámaras de seguridad registraron cuando un venezolano atacó a un hombre con un cuchillo. Este hombre fue a un local comercial, la víctima lamentablemente llegó fallecido. Venezolano atacó con un cuchillo a un hombre dentro de las instalaciones del local comercial Chalo, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Ramón Castilla de la ciudad de Lambayeque. Lamentablemente la víctima falleció según información policial. 27 años y el presunto homicida tiene 25 años. En este video de esta cámara de seguridad se nota que va directo al corazón, solo que se mueve aparentemente un poco. Efectivamente, ante la agresión supuesta que habría sufrido este ciudadano de Venezuela, ha reaccionado, ha cogido el cuchillo y lo ha perseguido. Al tomar conocimiento del hecho, los agentes de la comisaría de Lambayeque llegaron al lugar donde encontraron al hombre herido. El autor del homicidio, quien dijo llamarse Jesús Díaz Juárez, logró ser atrapado por la Policía Nacional en los exteriores de una empresa de transportes.